Oye vieja fepa para ti Soy un hombre callero y lo digo que más da Vivo solo como juego, que me dio la sociedad Y mi dinero me lo gasto, hoy no se tiene que gastar Que me gusta de mañana, y si no lo puede dar Soy un hombre callero y lo digo que más da Vivo solo como juego, soy muy duro de pelar La, 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 la Cuidado, no voy a romper Y en la celda del castigo Soy un hombre callero y soy un hombre callero Y lo digo que más da Vivo solo como juego, soy muy duro de pelar ¡Vivo solo como juego, soy muy duro de pelar Y lo digo que más da Soy un perro callero, y los digo que maldad Y los pobres somos muertos, soy muy duro de pelar Y hay dos, tu riqueñor, el piso yo ¡Ello mío! ¡Ello mío!